Hola que tal amigos y amigas de YouTube, estamos con un nuevo video para el canal y en el día de hoy estamos en la partida Money Málaga amigos una partida en donde vamos a intentar crear un nuevo Super Málaga mediante fichar jugadores con solamente informes del cazatalento y también intentando ya cuando estemos consolidados en la elite del fútbol ya tener una libertad mayor para hacer fichajes bueno amigos vamos a los primeros minutos de este partido Aleix Febas va a anotar el primer gol para este Málaga que empieza soñando, gana el Málaga 1 a 0 en este partido el Málaga que quiere ser un equipo protagonista en esta temporada nos exigen que ascendamos lo más pronto posible y el Málaga empieza ganando 1 a 0 con gol de Aleix Febas el ex hombre del Mallorca para anotar el 1 a 0 para el equipo del Málaga pero aquí va a llegar la segunda ocasión clara para nuestro equipo Villalba va a meter ese centro al área para que aparezca aquí en otro más va a aparecer a Pia para anotar el 2 a 0 frente a este equipo que no ha hecho nada en estos primeros 45 minutos nosotros hemos sido dominadores absolutos de principio a fin del partido hemos jugado bastante bien frente al Albacete aquí va a llegar otra ocasión a Pia que recibe mano a mano contra el lateral del equipo rival va a rematar en primera instancia no puede pero en segunda instancia sí a Pia para anotar el 3 a 0 doblete personal para el jugador del Málaga así que 3 a 0 un resultado bastante bueno vamos a la primera ocasión del equipo rival gran jugada de Dubarsson va a meter ese pase al centro y Nebel para anotar el 3 a 1 en el partido un partido que éramos dominadores tuvimos una desconcentración en zona defensiva y nos anotan el gol número 3 en el partido vamos a, o sea perdón el primer gol en el partido vamos a los segundos 45 minutos vamos a realizar un par de cambios va a ingresar el ex hombre del Getafe para el centro del campo y bueno amigos terminamos ganando 3 a 1 frente al Albacete partido en donde fuimos dominadores un buen primer tiempo un segundo tiempo no tan bueno pero logramos hacer un buen partido vamos al siguiente partido va a venir una gran jugada por la banda y vamos a empezar perdiendo 1 a 0 frente a este equipo no estábamos teniendo un buen partido vamos a hacer un par de cambios sobre todo en la zona de delantera va a ingresar Lago Junior para intentar meter velocidad a la zona de los extremos y va a mantener a Pia en el partido vamos a a la siguiente jugada vamos a hacer una gran corrida por la banda Pia que ha hecho unos primeros partidos muy buenos y aquí va a llegar el gol de Rubén Castro el veterano ex Real Betis para nos anotar el 1 a 1 y aquí va a llegar el segundo gol del Málaga un buen pivoteo que le cae a quien otro más a Madden Diayé para anotar el 2 a 1 y terminamos ganando frente al equipo del Burgos sumamos nuestros segundos tres puntos en esta en este partido así que bastante contentos con estos seis puntos que han sido muy buenos para nosotros aquí vamos a ir al siguiente partido empieza el Málaga perdiendo la pelota en zona defensiva no podíamos recuperar va a meter el centro Torres y para que anote Sepovich para el 1 a 0 para empezar perdiendo otro partido que empezamos abajo en el marcador vamos a empezar haciendo un par de un par de modificaciones para enfrentar al Lugo en el segundo tiempo vamos a hacer un buen pase hacia la banda vamos a meter el centro hacia el área y que más va a aparecer Rubén Castro para anotar el 2 o sea perdón el 1 a 1 y aquí va a llegar una jugada desde la zona ofensiva del equipo del Lugo para terminar ganando el partido 2 a 1 nuestra primera derrota en la temporada así que tenemos que mejorar para seguir soñando con el posible ascenso a la categoría de honor del fútbol español por ahora con estos puntos estamos en la sexta posición así que estamos bastante bien haciendo bien las cosas con 11 puntos ya habíamos jugado un par de partidos y bueno amigos aquí llega un informe amigos el Casa Talento del Málaga dice que acaba de llegar con informes de la de Ojeo para nosotros así que vamos a ver quién es nuestro entrenador y ahí está nuestro entrenador es Willy Caballero amigos y Willy Caballero le agradece a nuestro Casa Talentos para y dice que verá los informes para ver si es que algunos de estos jugadores terminan siendo importantes amigos estos son los informes de los jugadores que nos ha traído el Casa Talento de los posibles nuevos jugadores para este Málaga en algún momento y bueno amigos un jugador que me interesa bastante de los que nos ha traído el Ojeador es Rodrigo Ribeiro un jugador con un buen potencial potencial 83 puede ser una gran adquisición para el futuro además está en lista de sesiones así que veremos si es que el jugador se puede unir a nuestro equipo en algún momento uno de los grandes perlas que nos ha traído desde el fútbol portugués es Enrique Joku es un muy buen centrocampista defensivo tiene un potencial de 85 así que lo vamos a analizar bastante bien un delantero que también nos hace falta para que tenga más gol el equipo está Alessandro Violis que acaba de llegar como está como agente libre esperemos a ver cómo nos va con él podemos incorporarlo a coste cero también nos ha traído a Carrillo nos ha traído a Cebes y otro portero que nos interesa para el futuro es Miguel Ángel Morro potencial 83 tiene un valor bastante bajo y veremos si es que lo podemos incorporar en algún momento y otro jugador Max Beer también que nos trae desde el fútbol inglés tiene potencial 89 pero tiene un valor bastante alto así que veremos si es que en algún momento este inglés se puede venir a nuestro equipo o quizás no y otros jugadores que tenemos como agentes libres ahí en nuestra lista es Joao Xavier también es otro jugador que me interesa bastante para el centro del campo Julio César Enciso también es un jugador que me interesa bastante para incorporar como cedido en algún momento que puede transformarse en el nuevo Roque Santa Cruz de este equipo esperemos a ver si es que podemos traer la sesión de Julio César Enciso es un jugador que nos recomendó nuestro jugador también y que lo añadía a la lista y también otro jugador que nos trajo como recomendación de agentes libres es la posible vuelta de Isco así que en los comentarios déjenme si es que quieren de vuelta a Isco o no esto sería todo gracias por ver el video suscríbanse comparten el canal y nos vemos en la próxima adiós